Si alguien padece el corazón, mejor que no mire. Primero va Cristina, y ahí se retrasa. ¡Sí que gana! ¡Corre, corre, corre! ¡Cirque ganó! ¡Primero Cirque! ¡La ovejita negra! ¡Es la perra que se regala! ¡Es la perra que se regala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¿Quién quedó primero? ¿Quién quedó primero? ¡Gracias! ¡Gracias!